Es el 30 Es el 30 18 33 25 Atiendo teléfonos Más en la noche señores 7, 8, 9, 10 de la noche Ya a las 11 ya no Hasta las 10 de la noche Les voy a explicar por qué Los días martes Y los días viernes Yo doy audiencias Y cuando yo doy audiencias Lo que hago es dejar mi teléfono a un lado Les pongo el ejemplo Suponiendo que alguien me llamara ahorita Estoy interviniendo Disculpen señores voy a salir Y si la llamada se prolonga 10, 15 minutos Yo voy a estar allá afuera Y muchos de ustedes dirían ¿Qué está pasando? ¿Verdad? ¿Será que es importante la reunión o no? Y entonces por eso es que yo he tratado De dejar un poco el teléfono a un lado Cuando yo estoy en reunión Es cierto A veces se los digo así En confianza señores En la casa a veces me dice mi esposa Mira descansa un poco Deja el teléfono Pero yo sé que si no resolvemos Por teléfono Ya al día siguiente Ustedes están en la muni Y si no estoy Vienen en vano Me preocupa tremendamente Esa situación Por eso señores Yo les ofrezco La vía de comunicación Vía teléfono La otra que es tan sencilla Es que A veces Cuando estoy ocupado Lo que hacen algunos Es enviarme un mensaje Si ustedes no tuvieran saldo No tengan pena Envíenme un mensaje Por cobrar Y yo al recibir el mensaje Identifico quien es Y cual es la necesidad Posteriormente Yo les devuelvo la llamada Y podemos empezar a platicar Si considero yo Que no es posible resolver Vía teléfono Les digo Vengan el miembros Vengan el jueves Pero ustedes ya vienen Con la garantía De que si yo voy a estar en la muni